Bueno, que huele bueno, que huele bueno Esto porque esta rara, boludo Que huele bueno porque esta rara Que huele bueno porque esta rara Que lo tiran en segundo Mirá, por 7, buenos multis Ganó el mas bajo Mal augurio es eso Era una X igual, no cambiaba nada Toma 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 La concha de tu hermana Compralo mas Amigo no puede tirar Amigo no puede tirar una mas Amigo mas versus, uno mas, uno mas mas win Quedan 7 tiros Esto paga, esto paga, cuanto 2 palos Amigo, amigo, uno mas es mas win Uno mas es mas win No es mas win Amigo, un versus mas y tu mas win Tiramos una mas, un versus alto Pero tira esto, amigo 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 Tiene que dar la concha puta de tu madre Tiramos una mas, boludo Ok, ok, full end esto, full end esto Vamos a gritar, tengo ganas de pelar la pija Bueno, para, para Igual para, boludo, dale Tiramos una mas, boludo, dale Hacemos un super star Puta que te pario Bien, la concha loca Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Bien, 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 bien Me la llevo yo, eh Me la llevo yo Bueno, bueno, bueno Ok, ok, ok Mira, salio el bonus Te esta pure diciendo la verdad, buen Hades No era, era Zeus Salio el bonus sin comprarlo Si, pero vamos a ver si es que paga Un por ocho Guay, el por ocho Ya, pero el día de la El día de la cresta va a salir toda la hueva para allá Ojo 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 Ojito que nos forramos Hade Hade Permiso Mateo Don Buenas Calls Mateo Don Buenas Calls Mateo Don Buenas Calls Bautizado, amigo Cuidado Dio 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 wow y bueno pero por ahí puede ser mío yo vi a un pelado que le salió boludo miró en el último 50 no me hagas eso por qué no me lo tiraste al principio y la verdad que las tiras me da una paja bueno por 20 bueno multi ahí salga uno más acá en el primero segundo primero segundo por favor uy uy segundo 6 bueno igual no es tanta la diferencia esto tiene que pagar que conecte una full line de algo bueno 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 esto paga bueno bueno me tiraste un while y se va toda la mierda no engancho full line sale uno de acá y se va toda la chota ay 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 en tercer fila uno más no quiso pagar más pudo pagar una banda esto bueno esto pago no me quejo ay dios sacamos 40 lucas sacamos esta grala ahora paga dos pesos te imaginas no te paga nada mucho lugar coqui do coqui dice al menos que toque uno ya mismo bueno bueno devolvió devolvió si agarra bueno pedotudo pago no 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 que suda solo amigo no que suda solo amigo debe ser que paga bien con van acá ah no hay mucho while se lo conté ahí 10 4 3 y 4 sí un paro y medio te dije está bien saco bien cuentas digo calma 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 olha o ratizzi manden un clip para ratizzi fue mi día vamos vamos es el día es el día de mentira ay jesús mil euros ay jesús vamos vamos whis vamos 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 os pagas el information pago os pagas pago big pagas pago ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus ¡Oh! ¡Pelkkää Remikkaa, anna ne kaks! ¡Pai anna tyhrejä Premikka! Tiedätkö, siitä muuta ei tarvita Anna tulla Hyvin vittu siellä on Previkkaa Kyllä tän rähti Kyllä tän rähti ja se on siinä Se on siinä pojat Lopetetaanko tähän, lähdetäänkö nukkumaan Ei tarvi tän enempää, se on hänessä Meillä on kyllä niit satanan typerät tyylilät Siis niit typerän tyhmät tuurit Näitten uhkapelien kanssa Ei tässä oo mitään järkeä Tämä on by the way niin valheellista Mari Perfect, now work again, turn for this Okay, third bro At least give us like a big X bro Otherwise it's fucking dead anyway We can play like one low Multiplier Yeah the placement is decent But the fucking multiplier is bad bro It's okay One high I did one Oh one of us What else is it? What else is it? Amor! What the fuck? Nooo! It's the first Top sample, top sample How much is it is? Amor! ¡Ah! 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 ¡This first round! ¡This can max win! ¡This can max win! ¡Ah! ¡Amor! ¡Bro! ¡Wha! ¡Ah! ¡Topsimo! ¡One more! ¡Oh! ¡Bro! ¡This is 1.5! ¡Bro! ¡We paid $300 for this Amor! ¡Bro! ¡4.5k! ¡Qué man! ¡Bro! ¡Hal much is this! ¡This is like 1k! ¡1.5! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fucking 6k! ¡What a $1 bet! ¡Oh!